BABY I WANNA BE YOUR GIRL BABY I WANNA BE YOUR GIRL BABY I WANNA BE YOUR GIRL Aunque ahora yo estoy a tu lado Y aunque ahora oigo que me quieras tanto El tiempo sí que ahora a mi favor no está Me convencí que a tu lado no voy a estar Muchas veces me lo pensé Creía que esto estaba bien Pero ahora sí que ya no quiero Compartirte a ti amor Lloro una y otra vez Aunque esto no quiero ser Aunque sea solo una mentira Dime que soy yo la única Dormió cuando acabó La anestesia de tus besos Te vas pero amor No crees que es pronto He estado llorando aquí Muy cobardemente Aguantando y apretando fuertemente Los labios y ahora una y otra vez Me digo a mi que estoy bien Aunque sé que debo compartirte con alguien más Ya mi amor Solo una y otra vez Pues sé bien que no te tendré Aunque sea solo una mentira Dime por favor Eres tú la única En quien pienso yo Eres la única que Amo vamos Dime ahora El único deseo que hay ahora en mi interior Es el tenerte solo para mí Me adelanto a mi destino Yo te esperaré mi amor No escaparé de este futuro Solo quiero verlo yo Aun si esto me lastima Todavía hay más y más Sin importar nada es imposible Que detengas lo que yo siento Muchas veces me lo pensé Creía que esto estaba bien Pero ahora sí que ya no quiero Compartirte a ti mi amor Lloro una y otra vez Aunque esto no quiero ser Aunque sea solo una mentira Dime que soy yo No nunca No nunca Baby, baby I wanna be dark girl Baby, baby I wanna be dark girl I wanna be dark girl Baby, baby I wanna be dark girl What about life is And she'sช toilets Elsche claustro Dime que yo I wanna be dark girl Y mi露